Y aquí ya estoy con la blusa puesta, para que ustedes vean cómo quedó. Me voy a correr para que vean. Miren cómo quedó. La manita japonesa, manita japonesa. El cuello, el costado. La parte de abajo, cosida, todo con puntos zigzag, tanto acá en las mangas como en esta parte. Y por dentro, cosida con punto común. Y después hice puntos zigzag en todas las costuras. Miren acá, el cuello, cómo quedó el cuello. Miren cómo quedó el cuello. Bien sentado, con una tela hermosa como el hilo. Bien sueltita quedó en el cuerpo. Si quiero, puedo ponerle un elástico acá abajo y se queda bien. Queda mejor. Pero a mí me gusta así sueltita en el cuerpo. Tanto para en verano como en invierno. Y lo puedo usar, como ahora hace frío acá en Uruguay, estamos en otoño. Este, llueve, hace frío. Lo puedo usar con un saquito o con un... Miren cómo queda. Miren cómo queda. Alargan la silueta de la persona. Cuando nos ponemos un saco o... Reto delante. Miren cómo quedó. Miren la diferencia. Y ahora... Este saquito... De la anilla, es de la anilla. Reto acá adelante. Alargan la silueta. Alargan el cuerpo de la persona. Y... Desaparece toda gordurita. Ahora me voy a sacar el saco. Y voy a mostrar la parte de atrás de la blusa que me olvidé de mostrar. ¿Ok? Miren cómo quedó la parte de atrás de la blusa. Miren cómo quedó la parte de atrás de la blusa. Espero que les haya gustado. Comenten. Déjenme un like. Y suscríbanse a mi canal. Les pido en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones para todos. Y espero que disfruten... De los videos que voy a subir a YouTube. Ahora.